El Espíritu Cuelgue El Espíritu Cuelgue El Espíritu Cuelgue Y venimos ya de bastante gira Bueno, hay un N de Ateneo también para la gente de Capital El primer fin de semana de septiembre Creo que es el 6, si no me equivoco Nunca tocamos en el N de Ateneo Que nos encanta el lugar Siempre hemos ido a ver a Fito Todavía fuimos juntos a ver a Fito en el 2003 Muy lindo show Fuimos después a Excedra Bueno, eso Y contentos con lo que queda A 10 años de iniciada La carrera del Cuelgue Si tuvieran que hacer un balance de lo que ha pasado hasta ahora ¿Qué me podrían decir? Que la pasamos muy bien Y eso es lo más importante Disfrutamos mucho lo que hacemos Y no sé qué podrías agregar Reducir el margen de viaje egresado Sería interesante Porque ya tenemos todos más de 30 Así que, como decir La serpentina todavía sigue haciéndonos risa Eso es lindo también, ¿no? De pensar